El alcalde, José María Román, acompañado del delegado de fiestas, José Manuel Vera, ha mantenido un encuentro con la viuda e hijos de Antonio Alagón Panés, el parri, que será distinguido con la insignia de oro del Carnaval 2019, a título póstumo. Durante el encuentro, el regidor chiclanero ha recordado la pasión y dedicación del parri al carnaval hasta su fallecimiento el pasado enero. El primer edil ha indicado que el parri tiene más que merecida la insignia de oro del Carnaval de Chiclana y ha recordado los personajes y actuaciones que ha interpretado a lo largo de los últimos 40 años. Agradecer a la familia la aceptación del reconocimiento, agradecerles a ellos que además hoy estén aquí, José Luis Alagón Panés, que además era primo del parri y es el que nos ha hecho al cable para la comunicación. Y tengo que decir que son dos insignias a título póstumo. Bueno, una es la de que se le dio a Perico Soriano y esta es la segunda, también todo en un tiempo que ha sido, también la otra fue como esta, un poco tiempo después. Y bueno, hay cositas que siempre quedan ahí como deuda y que creíamos que había que pagarlas. Y creo que de algún modo, de este modo, venimos a cumplir y con la persona, ¿no?, y con vosotros, por supuesto. Así que en recuerdo de aquí, del artista, le impondremos la insignia, José, que será el día del pregón, el domingo del pregón, en la carpa del pregón. Eva María Aragón, hija del parri, ha destacado que allá donde esté, seguro que estará orgulloso de este reconocimiento, que seguro dedicaría a su mujer, mi madre, ya que sin ella no podría haber hecho la mitad de lo que hizo. Eva María Aragón agradeció el reconocimiento a la Corporación Municipal y a las personas que lo han apoyado. María Jesús Aragón ha agradecido la distinción al pueblo de Chiclana. Mi padre, de la noche a la mañana, formaba, muchas veces ni sabíamos nada de lo que iba a hacer. Y nosotros incluso, ¿verdad?, decíamos, pero bueno, y nos veía la gente, ¿habéis visto a vuestro padre? ¿Habéis visto? Ay, tu padre, cómo va en la cabalgata y cómo va. Y nosotros, ay, madre mía, ¿qué ha hecho este hombre ahora? Ay, Dios mío. Y la gente, ¿verdad, mamá? Y yo digo, en parte, a veces nos queda un poco de trauma, porque es que, y voy a contar una anécdota. De cuando se te dio a rape. Claro, que veníamos nosotros de San Fernando, de ver las cabalgatas allí, porque mi madre es de allí, y después veníamos aquí, la veíamos aquí. Y entonces nosotros, ¿ha visto a tu marido? ¿Ha visto a tu marido? Ay, mamá, ¿qué ha hecho papá? Ay, mamá, yo tendría siete, ocho años, pero yo ya no me fiaba de él. Y entonces, cuando nosotros lo vimos, que me destrozó un carrito mío que me habían puesto ese año de reyes, un carrito de capota, bueno, y lo hizo, y hizo un andador. Se metió dentro y se peló a rape, con el chupete, y se dejó un... Mira, cuando yo vi a mi padre, eso a mí se me ha quedado, a mí se me quedó de trauma. Yo desde entonces le temía el carnaval porque sabía que la formaba. Es una persona que ya no a nivel de carnaval, como ha dicho el señor alcalde, sino que el Día de los Inocentes formaba también un escándalo, y siempre estaba en cualquier evento de Chiclana, y quería mucho al pueblo de Chiclana. Yo sé que donde esté estará súper agradecido y orgulloso, y él quería mucho a Chiclana. Él ya, por último, estos últimos años, no quería ni ir a la cabalgata de nada porque se sentía impotente, porque no podía participar. Lo único que veía eran los carnavales de Cádiz por la tele, pero es que ni la cabalgata de Chiclana por la tele, porque se sentía, se ponía mal. Y le estamos agradecidos al señor alcalde estará y a toda Chiclana, a todos los chiclaneros. La concesión de la insignia de oro del Carnaval 2019 a título póstumo se desarrollará el próximo 3 de marzo en la carpa que se instalará en el anfiteatro de la Alameda del Río.